¡Día de ejercicios! Hoy es día de ejercicios en la escuela. Peppa y todos sus amigos están aquí. La primera actividad es correr. Los niños tienen que correr tan rápido como puedan. Creo que voy a ganar. Puedo correr muy rápido. Soy más veloz que tú. En sus marcas, listos, ¡fuera! Puedo correr cientos de kilómetros por hora. Puedo correr millones de kilómetros por hora. Peppa, Susy, dejen de hablar y ¡corran! Rebeca Liebre va al frente. ¡Ay, no! Peppa y Susy están hasta atrás. ¡Tú eres, Peppa! ¡Peppa! Rebeca Liebre gana. Peppa y Susy son las últimas. La ganadora de la competencia es Rebeca Liebre. ¡Hurra! ¡Cuí! ¡Gracias! Habría ganado si tú no me hubieras hablado, Susy. No es así, Peppa. Recuerda que ganar no es lo que importa, sino participar. ¡Sí, papi! La siguiente actividad es brincar. George y Richard verán quién puede brincar más lejos. George, corre tan rápido como puedas y brinca tan lejos como puedas. George, en sus marcas, listos, ¡fuera! George saltó tan lejos como pudo. ¡Y ahora es el turno de Richard Liebre! Si Richard no corre, no brincará muy lejos. ¡Richard Liebre, en sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Richard Liebre brinca más lejos que George! ¡El ganador es Richard Liebre! ¡Hurra! George, recuerda que ganar no es lo que importa, sino participar. La siguiente carrera es de relevos. Cada niño tiene que escoger a uno de sus papás. Peppa, elígeme, elígeme. Pero, papi, no eres muy bueno para correr. Era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! Muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera. Y después le pasan el bastón a los niños. ¡Mamis y papis! ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Corre, papi! ¡Corre, mami! Papá Cerdito va al frente. ¡Deprisa, papi! ¡Vamos, papi! Gracias, papi. Lo hiciste muy bien. Ahora es mi turno. Peppa, deja de hablar y ¡corre! ¡Ah! ¡Mirro! ¡Mirro! ¡Sigue corriendo! ¡La corren! ¡Renina! ¡Corre! Y la ganadora es... ¡Emilia Elefanta! ¡Corre! ¡Ay, papi! No hemos ganado ningún premio. No te preocupes, Peppa. Hay más actividades. Y ahora, la última actividad del día. La competencia niños contra niñas. Cuando diga listos, deben alar la cuerda con muchas fuerzas. Las niñas ganaremos. ¿No lo harán? Los niños ganaremos. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alen! ¡Vamos, niñas! ¡Alen! ¡Eso hago! Todos están halando tan fuerte que la cuerda se rompe. ¡Wow! ¡Wow! Y esto se considera un empate. Así que ambos ganan. ¡Hurra! Me agrada este día de ejercicios. En especial cuando gano un premio. Hoy llegaremos tarde. Los abuelos preparan el almuerzo para Peppa y su familia. Acabo de desenterrar más papas. ¡Ay, abuelo! Ya tenemos suficientes papas. ¡Oh! Nunca tendrás suficientes papas. Muy bien. Pero pon las papas en el horno. ¡Ya no tardan en llegar! ¡Ay! Tenemos mucho tiempo. Apenas son las once. Peppa y su familia ya están en camino. Quisiera ir más rápido. Vamos a llegar tarde de nuevo. Tranquila, mamá cerdita. Todavía tenemos mucho tiempo. Siempre llegamos tarde cuando vamos a ver al abuelo y a la abuela. Peppa y su familia están atorados en el tránsito. Peppa y su familia están atorados en el tránsito. ¡Miren! Ahí enfrente están Danny Perro y su abuelo. Danny Perro y su abuelo están atorados también. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Peppa! Vamos a la casa de mis abuelos para almorzar. Vamos a llegar tarde. Ya es la una. Van a llegar tarde como es su costumbre. ¿Cómo se están cocinando tus papas? Oh, creo que necesitan cocerse un poco más. ¡Habla la abuela! ¡Hola, abuela! Estamos atorados en el tránsito. Tranquilos. También se nos hizo tarde. El abuelo sigue horneando sus papas. Nos vemos en un rato. Los pobres están atorados en el tránsito. Suena como si tuviera un poco más de tiempo para ir por más papas. ¡Abuelo! Pero vamos muy despacio. Así nunca podremos llegar con los abuelos. Peppa tiene razón. Tenemos que tomar otra ruta. Pero no hay más rutas principales. Conozco un camino corto. Adiós a todos. Vamos a tomar una ruta más corta. Adiós, Peppa. Buena suerte. Mamá Cerdita toma otra ruta para salir del tránsito. La nueva ruta está llena de baches. ¡Es divertido! ¿Estás segura que es por aquí? Confía en mí. ¡Hola, patos! ¡Vamos por una ruta nueva! ¡Miren! ¡Ahí está la ruta principal! ¡Bien hecho, mamá Cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani. ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de mamá no salió muy bien. Todo está listo. Y lo más importante de todo es que las papas están listas. El almuerzo está listo, pero Peppa y su familia aún no llegan. Aquí habla el abuelo. Ya casi llegamos a tu casa. Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol. Un caracol muy, muy lento. Ya casi llegan, pero todavía están en el tránsito. ¡Ay, pobres! La comida se va a enfriar. Tengo una maravillosa idea. Voy por mi carretilla, abuela. ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita, por favor, pon el almuerzo en la carretilla. ¡Como digas, abuelo Cerdito! Si ellos no vienen al almuerzo, entonces el almuerzo irá a ellos. ¡Miren! Ahí están los abuelos con el almuerzo en una carretilla. Comida a la vista. El almuerzo está servido. Abuelo, ¿hay suficiente almuerzo para que Dani y su abuelo también coman? Trajimos lo suficiente para todos. ¡Hurrá! Hiciste muy bien al traer muchas, muchas papas, abuelo. Como ya lo había dicho, nunca serán suficientes papas. Pepe y George vienen a jugar al jardín de los abuelos. ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo. Hola, Pepe y George. Llegaron justo a tiempo. Acabo de terminar lo que hice. ¿Y podemos preguntar qué es? ¡Ja, ja, ja! Les mostraré. ¡Guau! ¡Un tren de juguete! No, no es un juguete. Esta es Gertrudis, un maravilloso tren en miniatura. Pero no necesita vías de tren para poder andar. ¡Oh, no! Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto, así que puede andar por donde ella quiera. Oye, abuelo, ¿podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Pepe y George les fascina el tren del abuelo. El tren del abuelo hace chu-chu-chu, chu-chu-chu, chu-chu-chu. El tren del abuelo hace chu-chu-chu. Todo el día. Y los cerditos en el tren hacen... ¡Oin, oin, oin! ¡Oin, oin, oin! ¡Oin, oin, oin! Y los cerditos en el tren hacen ¡Oin, oin, oin! Todo el día. Aquí está Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? ¿Pequeño camión? Mi grúa es un gran vehículo de trabajo. Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny. Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo. ¡Hasta luego! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela. ¿Y a nuestra izquierda? ¿Podemos ver colinas con árboles? ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¿Podemos subir al tren? Ah, les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños. ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son. Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren. ¡Yo! ¡Yo! Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús. ¡Muy bien! Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El tren de la mano los chú, 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 chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. Y los chavitos que me entrenan son muy formos. ¡Todo el día! ¡Hay mucho lodo! No nos queremos quedar atascados. Tal vez debamos ir por otro lado. Es solo un charco de lodo. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Vamos, autobús! ¡Puedes lograrlo! El autobús quedó atascado en el lodo. ¡Ay, no puede ser! Hola, señora liebre. ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada. Por favor, ¿puede ayudarme? Pero claro. ¿De verdad su grúa puede hacerlo? Confía en mí. ¿Funcionó? Ah, no. Necesitamos un vehículo mucho más fuerte. ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no pueda resolver. Gracias de todas maneras. ¡Ay, tengo una idea! El tren del abuelo Cerdito puede sacarme de lodo. Ah, qué buena idea, señora liebre. El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo. ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo. ¡Día de niebla! Pepe y George van a la zona de juegos hoy. ¿Conducimos hasta la zona de juegos? No, vamos a caminar. Miren, no está tan lejos. La zona de juegos está muy cerca. Está bien, caminemos. Todos por aquí. Vamos a la zona de juegos. Vamos a la zona de juegos. ¡Ah! ¿A dónde se fue el sol? No pasa nada, Pepe. Es solo la niebla. ¿Qué es la niebla? La niebla es una nube que está en el suelo en lugar del cielo. ¡Oh! Hay demasiada niebla. No veo nada. Tal vez debamos regresar a casa. Sí. Iremos a la zona de juegos otro día. Hay mucha niebla para encontrar la zona de juegos. Así que Pepe y George tienen que regresar a casa. Ahora, ¿por dónde está la casa? ¿Estamos perdidos, papá? No se preocupen. Sé muy bien en dónde estamos. Por aquí. ¿Quién puso este árbol aquí? Papá Cerdito chocó contra un árbol. ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien. Por aquí. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Claro que lo sé, mamá. No sé si encontremos nuestra casa otra vez. Estoy seguro de que lo haremos, Pepe. Estamos en nuestro jardín. ¡Ah! ¡Son los patos! Hola, señores patos. ¿Qué pasa? ¿Perdieron su estanque? También nos perdimos. No estamos perdidos. Sé exactamente en dónde estamos. Hasta pronto, patos. Que encuentren pronto su estanque. Papá Cerdito encontró el estanque de los patos. ¡Eso es suerte! Sí. Un golpe de suerte. Papi, los señores patos dicen gracias. De nada, señores patos. Ahora vamos a encontrar nuestra casa. Estoy seguro de que es por aquí. ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí. Creo que escuché a alguien decir... ¡Hola! Es la señora Liebre con Rebeca y Richard. ¡Hola, Pepe! Nos perdimos. ¡Hola, Rebeca! También estamos perdidos. Queríamos ir a la zona de juegos. Nosotros también, pero hay mucha niebla para ir allá. ¡Vamos todos! Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sé. Es por aquí. ¡Sí, papá Cerdito! ¡Ajá! Encontré nuestra pequeña colina. Pronto llegaremos a casa. ¡Hurrá! Nuestra casa debe estar... aquí. ¡Oh! Papá Cerdito encontró una escalera. ¡Qué extraño! Nosotros no tenemos una escalera en el jardín. ¡Por todos los cerdos! ¿Puedes ver en dónde estamos, papá Cerdito? ¡Sí puedo! Papi, ¿en dónde estamos? ¿Por qué no eches un vistazo? Está bien. ¡Guau! 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 ¡Otra vez de a todo! La niebla se desvanece. ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Hurrá! ¡Sí! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Sí! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Papi! ¡Mami! ¡Estamos en la zona de juegos! Bien, eso es suerte. Pero creo que intentábamos llegar a casa. Yo también. Creo que después de todo nos perdimos un poco. El espantapájaros. Peppa y George juegan en la casa de los abuelos el día de hoy. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Abuelo! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! Abuelo, ¿qué cosa estás haciendo? Estoy haciendo un jardín de flores. ¡Ah! Las semillas se convertirán en unas hermosas flores. Arrojo las semillas en el suelo. Después las cubro con tierra y... ¡Eh! ¿Dónde están? Las semillas desaparecieron. ¡Qué extraño! Estoy seguro de que dejé aquí las semillas. Sí, abuelo. Nosotros vimos. Pues ya no están aquí. Bueno, tendré que usar un poco más. Como les decía, solo arrojo las semillas en el suelo. Un ave se come las semillas del abuelo. ¡Hey! ¡Aléjate de mis semillas! Así que ahí se fueron mis semillas, ¿eh? En el estómago de esa ave. Dos aves se comen las semillas del abuelo. ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es todo ese escándalo? Abuela cerdita. Las aves se comieron todas las semillas de las flores. Estamos alejando a todas las aves. No tiene caso hacerlo. Van a regresar. ¡Miren! Necesitamos un espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaros? Un espantapájaros es un hombre de paja que espanta a las aves. Esa es una buena idea, abuela. Voy a hacer uno. ¡Vamos todos! Adiós, pequeñas aves. Vamos a hacer un espantapájaros. Este es el coberticio del abuelo. Aquí hay muchas cosas para hacer un espantapájaros. Primero necesitamos dos ramas y una cuerda. ¡Las encontraremos! Peppa encuentra unas ramas y George encuentra una cuerda. ¡Bien! Voy a atar las ramas juntas para hacer el cuerpo. Abuela cerdita encuentra paja y un costal viejo. ¡Ah, qué bien! Voy a poner la paja en el costal para hacer la cabeza. Ahora el espantapájaros necesita ropa. Aquí hay una bolsa con ropa vieja. ¡Oh! George encuentra un vestido. No, George. El señor espantapájaros no quiere usar un vestido. Peppa encuentra una chaqueta. Muy bien, Peppa. George encuentra un sombrero. Muy bien, George. El señor espantapájaros necesita un rostro. Eso es. ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? Sí, por favor. George pinta los ojos y nariz. Peppa pinta la boca. ¡Fantástico! El señor espantapájaros está listo. Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo. ¡Miren! Las aves regresaron. No te preocupes, Peppa. El señor espantapájaros los ahuyentará. ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves. ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán. Ay, mira, abuelo. Todas las aves están muy tristes. Sí, deben tener hambre. Por eso traje esto. Abuela, ¿qué es eso? Es un comedero para aves. Abuelo, dame algunas semillas, por favor. Vamos, pequeñas. Es hora de almorzar. Ahora las aves tienen sus semillas que comer. ¡Hurra! Las pequeñas aves están contentas otra vez. Peppa está feliz de que no se comieran las semillas del abuelo. Pero está más feliz de que las aves ya no tendrán hambre. Peppa y George están en el jardín de los abuelos. Van a jugar en la casa del árbol. A Peppa y a George les fascina la casa del árbol. Aquí vienen los amigos de Peppa. Zoe, Susie, Rebeca y Richard. Me gusta tu casa en el árbol, Peppa. ¿Podemos entrar? ¡Sí! Ahora podemos tomar el té. Aquí están Pedro y Dani. ¡Hola, Peppa! ¿Podemos entrar? Lo siento, Dani. Solo los niños pueden entrar a la casa. Los niños son muy escandalosos. Los niños siempre arruinan la hora del té. Pero George y Richard son niños. ¡Ah, sí! Lo siento, George. Esta casa solo es para niñas. ¿Qué sucede? Los niños no nos dejan entrar a la casa del árbol. Eso no es justo. ¡Oh, oh, oh! Yo creo que puedo ayudar. Vengan acá. Ahora podemos tener una hora tranquila de té. ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya niños tienen su propio castillo que tiene su propio puente de balizos. ¡Es un castillo! Gracias, abuelo cerdito. ¿Podemos entrar? ¿Podemos entrar? No. Este es un castillo para niños, solo para niños. Pero adoro los castillos. Pero no son tan buenos como las casas en el árbol. Vámonos, niñas. Soy el rey del castillo. Todo castillo necesita una bandera. ¡Guau! Tienen una bandera. No necesitamos ninguna bandera. Aquí llega Abuela Cerdita. Hola, niñas. ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños. Veré qué puedo hacer. Soy el rey del castillo. Todo castillo necesita un teléfono. Tengan esto. Mantengan el hilo bien estirado y podrán hablar con los niños. No queremos hablar con los niños. No queremos hablar con las niñas. La Abuela Cerdita encuentra una bandera para la casa de las niñas. Este vestido podría ser una bandera. Gracias, Abuela. No es tan buena como la bandera de los niños. Me gustaría estar en el castillo. Solo las princesas viven en los castillos. Si fuera una princesa de cuento, viviría en una casa en el árbol. Nos dejan ir a su castilla, por favor. Solamente si dicen que el castillo es mejor. ¡Claro que es el mejor! Me queda en mi casa del árbol. Me fascina el castillo. ¡Ay, no! Está lloviendo y el castillo no tiene techo. Vamos a la casa del árbol. No, nunca dejaré mi castillo. Dejó de llover. George, encuentro un charco de lodo. ¡Se ve divertido! Me voy a quedar en mi castillo. Me voy a quedar en mi casa del árbol. Yo voy a cuidar tu castillo, Dani. Yo voy a cuidar tu casa del árbol, Peppa. A Peppa y a Dani les fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les gusta saltar en los charcos de lodo, sin importar si son niños o niñas. No, 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 no